A partir del primero de marzo está disponible el nuevo libro que se llama Comunicación Popular y Alternativa, una revisión dialogada. Este, bueno, es un libro que está compuesto por ensayos que han escrito mujeres periodistas, investigadoras y docentes que teorizan y reflexionan sobre la comunicación tanto en Argentina como en América Latina. Y, bueno, este libro ha sido compilado por Natalia Vinelli y también por Claudia Villafañe. Ellas se han encargado de darle forma a este libro que ha editado la editorial Mil Campanas. Y estamos en comunicación con Natalia Vinelli, una de las compiladoras, como decía, para conversar un poco acerca de este libro. Bueno, hola Natalia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte a vos como compiladora justamente, ¿cuál es, vos considerás que es el mayor aporte que nos trae este libro a la reflexión sobre la comunicación alternativa? Bueno, la verdad que estamos muy contentas con Claudia Villamayor. Estábamos hacía mucho tiempo pensando en trabajar juntas. Empezamos a proyectar este libro antes de la pandemia y lo estuvimos trabajando y dándole forma, digamos, durante toda la pandemia. Y creo que es muy importante porque trae temas que a veces pensamos que ya están insuficientemente tratados o debatidos, pero que cada vez que hay una nueva gestión hay que volverlos a poner en discusión. Otra vez hay que explicar qué somos. Y eso es algo que a veces puede ser cansador, pero que también muestra que es necesario seguir planteando algunos temas, sobre todo que fueron parte de un debate social muy importante en forma a la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pero que quedaron inconclusos. Por ejemplo, el problema, digamos, que nos trae la concentración de la comunicación a 40 años de la democracia como una de las deudas pendientes y que es necesario poner en debate porque hoy el decreto 267 de Mauricio Macri sigue regulando la comunicación. La Ley de Medios sigue con artículos derogados. Justamente los que tienen que ver con la concentración fueron los que quedaron eliminados durante el gobierno de Macri. Y esto afecta de manera directa la libertad de expresión, porque si hay concentración no hay espacio para otros medios y por eso también pensamos que es necesario dar este debate y salir a mostrar todo el trabajo, la profesionalización, la generación de empleo, la generación de información con perspectiva de género, la pluralidad de voces que nuestros medios representan. Bueno, estamos todavía en el contexto del 8M y en ese sentido me tomaba la atención que han destacado justamente que en los medios comunitarios la perspectiva de género trata de llevarse no solamente a la pantalla o a la programación, sino también dentro de la construcción de las organizaciones. Sí, es uno de los ejes que nos parece el más importante. La verdad que no pensamos en libros pensados escritos o todos por mujeres, pero cuando empezamos a pensar en la redacción de los artículos y empezamos a pensar en nombres que podían desarrollarlos, iban surgiendo nombres de compañeras con quienes nos venimos encontrando en todas las peleas, en todas las construcciones, en la calle, en nuestros medios, trabajando. Entonces eso muestra que no solamente la perspectiva de género se traslada, digamos, a nuestra pantalla, sino que somos muchas mujeres que estamos reflexionando, que estamos realizando medios de comunicación llevándolos adelante en lugar de toma de decisión. Y esto nos parece que es central, sobre todo cuando se está discutiendo una ley de paridad de género en los servicios de comunicación audiovisuales que todavía deuda a su redacción y que es necesario que la perspectiva de los medios comunitarios esté presente, porque somos parte, digamos, de las peleas por la paridad, somos parte de todas las luchas por los derechos de las mujeres y de las universidades. Hemos acompañado cada una de las luchas, digamos, que nos han encontrado en la calle y porque entendemos justamente que ese compromiso también tiene que estar presente a la hora de una ley de paridad que contemple la especificidad de los medios. que no tienen empleados en relación de dependencia, se acercan libremente, ¿no?, a participar con nosotras y con nosotros. Entonces, hay una serie de elementos que si no los pensamos, quienes tenemos mayores niveles de compromiso con la perspectiva de género, vamos a hacer lo que tengamos más dificultades después. Entonces, y destaco algo de lo que trae uno de los artículos de Sandra Chaer, y ella en su trabajo venía desarrollando a través de Comunicar Igualdad una ONG que trabaja sobre esta temática, cuál era la representación de las mujeres en los medios de comunicación en general, públicos, privados y comunitarios. Y es interesantísimo lo que encontró, y ella lo ponía de manifiesto el día de la presentación, y de que las mujeres en roles de toma de decisión y en pantalla en medios comunitarios le cambiaron todos los números en relación a lo que son los lugares que ocupamos en los medios comerciales y en los medios públicos. Entonces, eso significa que hay un compromiso real, no de palabras, no de team watching, sino que efectivamente estamos a la cabeza en el compromiso con estos temas. Recién mencionabas la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue sancionada en el 2009. Y bueno, por ahí preguntarte, a 14 años, ¿cuáles son las deudas que todavía tiene el Estado con el sector comunitario? Bueno, las deudas siguen siendo muchísimas, por empezar, que la regulación no sea una regulación completa, coherente, que atienda a todos los sectores. Creo que sigue siendo una deuda y poblar el 33% del espectro con las voces de los medios sin fines de lucro. Esos son artículos de la Ley de Andrés Hoy que están vigentes. Entonces, para poder hacerlo en realidad es necesario que se abran concursos y que esos concursos contemplen la presentación específica para medios comunitarios, la reserva de frecuencias para medios comunitarios, y eso es algo que viene con demasiada lentitud. Obviamente, creo que el movimiento tiene la suficiente madurez como para pelearlos y seguir dando todas las batallas necesarias para hacer real ese 33% del espectro, pero en el caso de ustedes, de Giramundo, es uno de los casos tentivos de que sigue siendo una deuda muy importante y que sigue siendo, en definitiva, el interés de los medios privados lo que estaba primando. En Mendoza se abrió un concurso y así como se abrió, se cerró. Y Giramundo ya hace más de mis años que está al aire saliendo en vivo con programación regular todos los días y no son lo que merecen, sino que es el derecho que puede acceder a una licencia para poder funcionar en televisión digital abierta. Lo mismo sucede con los canales que sí lograron obtener licencias, como en el caso de Barricada, de Niguana o de Pares, pero que se encuentran a su vez con un montón de limitaciones para funcionar de manera efectiva en el sistema de medios. Esto es algo que tiene que ver con las dificultades en la regulación, con los niveles de opresión y de lobby que los grandes medios subconcentrados siguen generando, siguen teniendo. Creo que ahí hay todavía muchísimo por trabajar y creo que también por eso es importante salir a la discusión con los libros comunes. Es decir, cuando yo decía al principio volvamos a poner sobre el tapete la discusión sobre la concentración tiene que ver con eso, con los aspectos de manera directa. Así es. Bueno, en esa lucha estamos tratando de conseguir la legitimación por parte del Estado. Y bueno, ojalá que Gira Mundo pueda tener su licencia. Te agradecemos Nati, bueno, felicitaciones por el libro. Obviamente que nos haremos de una copia para el canal para seguir en reflexión y en acción como estamos acostumbrados a hacer desde los medios comunitarios. Bueno, ahí estarán y ojalá que se convierta en una herramienta que sirva para potenciar nuestros propios medios. Ahí está también el sentido de haberlo publicado, de haberlo hecho ahora.